Bueno, me parece una medida justa, creo que sí, que si todos cumplimos con los que nos han impuesto, pues será una solución para que esto por fin se acabe de una vez y creo que va a ser positiva la actuación. Pues sí, nos va a aumentar bastante porque tenemos que actuar al 50% en las mesas de interior y en las terrazas también al 50% y luego en lo que es el servicio de barra, pues no es servir. Entonces eso nos va a influir bastante. Pues además todavía ya se está notando un montón la falta de clientela por el tema del miedo, que todos sabemos lo que es esto y ahora con estas normas la gente se va a echar para atrás y no va a haber sitio porque salen pocos y encima los pocos que salen, si les quitan las mesas, pues se tendrán que quedar en casa. Buenas. 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 Buenas.